hola gente es que tal yo soy carlos lara bienvenidos a un nuevo vídeo mi canal carlos lara dibujo y ahorita estoy en el occidente del salvador a 64 kilómetros de la ciudad capital específicamente en el municipio de santana y pues a esta ciudad le llaman la ciudad morena tiene otros sobrenombres como la ciudad heroica la ciudad de los 44 y uno que no me gusta que es como capital del mundo sucursal del cielo no sé la verdad entonces estamos en santana y espero que les guste este vídeo vamos a explicar cuáles son esos panes que están ahí este rojo es maria luisa si yo yo sí y está encanelado la miloja y esto menudito porque venden menudeado y la estrella el pan estrella que es la peperecha la peperecha no hay en santana porque eso es pecado o sea peperecha no hay honradas o sea que aquí no hay este peperecha este o sea que aquí arrechas no hay tampoco y en sanmiguel sí ni ni en palabra tenés que decir verga ni en pan a meter el pan en el café aquí en aquí en santa de hecho marielba en sus investigaciones como antropóloga dice que encontró un documento antiguo aquí en santa ana que decía que las personas del color de la noche acostumbraban a tomar café en la tarde y a mojar el pan en el café y quiénes son las personas de color de la noche en la práctica de suponer el café del pan el café era afro entonces pero tengo que averiguar e investigar y obtener ese documento tengo que llegar al fondo de todo eso en el barrio san rafael el bar medio muertos dianita donde estamos favorita estamos en barica Tiene que decirlo así No es así nomás No, no, no No, es Santa Ana Se viene a Santa Ana y dice Santa Ana Santa Ana Pablo Mar Vamos para la pupusería Me gusta como se llama este volado La café Vaya, ya llegó el desayuno Frijoles borrachos Ahí se llaman Bueno, lo demás ya saben Miren que el profesor de idioma Diciendo la café Y no me había fijado yo Aquí en la A está el acento ortográfico Y es la café Y yo diciendo la café Dios, guarde Ya es la edad En mi mundo En mi mundo Estaba solo en Cuba En mi mundo En mi mundo Hemos entrado al parque histórico Zapuapa En Santa Ana Y la entrada Un dólar En esa parte de ahí está el nacimiento Jesús, María, José No el nacimiento de agua Ya nos vamos a meter ahí Bueno, mi amiga ya se metieron Y por lo que se ve que esa agua está helada Ahí está Ahí está Hay un embordo Y siempre me voy a ir a tirarla Sí, yo me tiré A ver Esa me da miedo Imagínate Allá abajo Hay una piedra No, pero no te pasa Está heladito No está tan retirado Del centro Pensé que iba a estar como a dos horas Pero no Está como más o menos cerca Tomamos la ruta 50 para llegar hasta acá Estos chimbolitos que andan aquí Y me andan mordiendo Yo esto lo conozco como turrones Pero aquí le dicen chicharra Miren que no había más Así es que maíz chino Fanta Y turrones Con limón, sal y chino Miren, estos polanos me recuerdan A mi pubertad Cuando estaba en Séptimo, octavo o noveno Compraba de esto Yo con el chino ¿Qué estás comprando? Turrones Es que no había ni enchilada Ni yuca frita Ni nada Turrones Chicharra Dicen aquí Anillitos Anillitos No hay Solo de Solo de ese año Sí Pero es el mismo Solo lo que cambia La forma Pues Que la forma no importa Mi churra favorito Es este Bien rico Así como lo es El maíz Chino Es bien rico Al relief Así que No hay El maíz Que Este No, 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 no. Este era un cine, cine principal. Me acaban de decir ahorita que hace unos 14 años dejó de funcionar. Hace mi puesto, 31 años de estar allí. 31 años de estar allí. Prueba de toda la historia de todo esto. Que me van, que me han vuelto, que me vienen. Wow. Sí, interesante. Usted vende... Corta, chévere hamburguesa. Está. Allí hay un torogos, güey. Y está moviendo la cola. Allí por la ventana. Se ve. Sí. Aquí. Sale una niña y un niño ahí. Pero es el misterio que tiene. Inclusive los mismos vigilantes lo han visto. O sea, han oído ruido cuando hace... En la noche se adelantan trastes, pero solo allí. En esa casa. Pero con niños. Niños. Que me da miedo. Miren, ahí ese cuadro que me ha encantado. Son las siete potencias africanas. Así es. Y aquí está la imagen de Jesucristo. Y cada una de ellas es una imagen desde el punto de vista cristiano-católico. Pero ahí están los nombres de las potencias africanas. Que pues tenemos a... Este aquí es Changó. Oshun. Yemanyá. Obatala. Elegua. Ogún. Y Orula. Me encanta. Este me encanta. Por esto. Las siete potencias africanas. Y aquí está San Martín de Porres. Este también es un santo de origen africano. Y los caracoles que están representando también a San Benito de Palermo. El tambor también. Las maracas. Este es el trigo. Trigo, vean. De tamarindo. Y coco y leche. Y coco. Puedes en los dos. Y nada, todo. Mujerada. ¿Tamarindo y coco está bien? Va, está bien. Va bien. ¿Y de cómo? 50. 50. 50. 60. Está hablando en inglés, pero yo hablo español. Yo hablo en inglés y hablo árabe. Está bien, perfecto. Y hablo japonés. ¿Cómo se llama? Ah, William Shakespeare. Mi nombre es William Shakespeare. ¿Cómo se llama William Shakespeare? Sí. ¿Y cómo es bienvenido? Se dice Yokozo. Ajá. Yokozo. Domo arigato gozaimasu. Ay, Yankee. Chocoso. Tocose. Bienvenido. Chocoso. Guaya. Él recibe al turista en varios idiomas. Mata. Mata. Tareine. Espero volver a verte en japan. Ajá. Mata. Mata. Tareine. Ajá. Mata. Te veo mañana. Hasta mañana. Y Mata. También nos vemos. Aquí despido este video de Santa Ana. Igual me encantó este lugar donde fuimos a Zapoapa. Llegué sábado. Ayer domingo que anduvimos paseando por ahí por Zapoapa. Es el lugar de nacimiento de agua. Y pues ahora que venimos a otro lugar. Y que voy a dedicar otro video para este lugarcito en el que andamos ahorita. Así es que nada más agradecerles por ver este video. Vean los videos anteriores. Y los invito a que estén pendientes de los videos nuevos. Suscríbanse. Compartan. Comenten. Y les dejo las redes sociales también para que puedan ver mi trabajo artístico. Y nada más. Me resta desearles un feliz día. Una feliz tarde. Una feliz noche. Enviarles un fuerte abrazo. Y un besote. Cuídense. Cuídense.